1, 2, 3 Tanto yo te vi, que tu piel aún huele a mí Es difícil desprenderse del pasado porque sí ¿Para qué fingir? Se te nota desde aquí Que por él no sientes nada, se te nota en la mirada Cuando estás con él, en verdad no estás con él Sé que soy la fantasía de tu cuerpo y de tu ser Basta con mirar para comprender que aún Se te nota que me amas y yo estoy igual que tú Se te nota el deseo en cada gesto de tu boca Cuando bajas la mirada y se te escapan mil suspiros Se te nota que eres mía, aunque no vivas conmigo Y se te nota en tu cuerpo que aún me nombra y que me toca Se te nota la demora de caricias y de rosas Se te nota que aún me adoras Se te nota demasiado como a mí Cuando estás con él, en verdad no estás con él Sé que soy la fantasía de tu cuerpo y de tu ser Basta con mirar para comprender que aún Se te nota que me amas y yo estoy igual que tú Se te nota el deseo en cada gesto de tu boca Cuando bajas la mirada y se te escapan mil suspiros Se te nota que eres mía, aunque no vivas conmigo Y se te nota en tu cuerpo que aún me nombra y que me toca Se te nota la demora de caricias y de rosas Se te nota que aún me adoras Se te nota demasiado como a mí Y se te nota en tu cuerpo que aún me nombra y que me toca Se te nota en tu cuerpo que aún me boutique Se te nota en tu mano y que me toca en tu cielo ¡Suscríbete al canal!